Punto por Punto. Sí, definitivamente Andrés, creo que es el mismo fin que perseguimos todos los representantes sindicales y creo que las cosas del sindicalismo atrasado debemos de hacerlas a un lado, ir de la mano todos juntos para que haya el mejor beneficio al sector obrero y desde luego también con el sector empresarial. Hay que destacar que en este evento convergen varios sindicatos, Valdemar Tinoco como parte de la CTM junto con Vianey Nájera, otros dirigentes importantes de CTM que están trabajando todos los días en el sector productivo, Valdemar, más que haciendo política, pero ¿cómo es que se da este acuerdo con nuevo grupo sindical y otros sindicatos para impedir pues jaloneos por la representación ahí en el Consejo Ciudadano Laboral? Mira, fue una invitación por el compañero Burmaro y que se acercó primero a Vianey, honestamente, después conmigo y lo consensamos con algunos de los secretarios generales del grupo que estamos independientes de Vinicio, que no jalamos con él por los desacuerdos que él da privilegios a una o dos personas que no tienen las canicas para poder ser el representativo de toda la federación, esa es la molestia, tuvimos varios acercamientos con Vinicio, lo acordamos como queríamos las cosas en beneficio de todos, no de uno, y que no buscaba yo un puesto, porque él me ofrecía un puesto de la representación sindical ante Infonavit o ante el Seguro Social, Andrés tú me conoces de años, yo nunca busco un puesto, yo busco el bienestar de los compañeros y la unidad de todos los secretarios generales de la federación. Y esta unidad se logró este viernes ahí en las instalaciones del Tribunal Laboral, donde la autoridad estatal es testigo, pero lo más importante es que el sector productivo, trabajadores, empresarios, sean los que estén dialogando y se pongan de acuerdo. Afortunadamente así es, se dio todo de común acuerdo, y aparte pues es bien sabido por ti, por varios medios de comunicación, yo trabajé 10 años con Bulmaro, nos iniciamos los dos juntos en la COR. Hace ya muchos años. 40 años para serte exacto, la Confederación Obrera Revolucionaria, y si algo yo le debo a esa organización, es lo poco o mucho del sindicalismo que conozco, porque nos daban muy buenos cursos ahí, la verdad, y yo le agradezco mucho a don Jesús Pérez Moreno, que fue secretario del Trabajo. Que todavía anda también trabajando ahorita actualmente como líder sindical. Así es, y a don Ángel Olivo Solís, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, y que gracias a ello me fui enseñando el sindicalismo, conjuntamente con Bulmaro, por X o Y nos separamos, y platicábamos ahora que nos volvimos a reunir, que la verdad que no debió haber sido eso, separarnos, porque teníamos la misma escuela, y ni él ni tu servidor, nunca hemos andado buscando un puesto de diputado, creo que los dos hemos coincidido en eso, en que se busque el bienestar de la clase trabajadora, de los empresarios, que son años muy difíciles, y que no se trata de correr el capital, ni de quebrar empresas. Si le va bien a la empresa, nos va a ir bien a todos los trabajadores, es lo que se busca. Aquí en el mensaje que se dio en la toma de protesta de este Consejo Ciudadano Laboral, me llama la atención en lo político, que cada quien milite en el partido que quiera, que vote porque quiera, pero en el tema del trabajo, el tema del sector productivo, que se cuide la estabilidad. Eso es importantísimo. Definitivamente lo más importante, cuidar el sector productivo, y buscar que sean bien pagados los obreros, porque la verdad son salarios de hambre los que manda la Comisión de Salarios Mínimos, cuando ellos cobran una quince nota que yo... La CONASAMI. Así es, que yo pediría hasta que desapareciera, porque el sector obrero no nos ha beneficiado en nada. Solamente perjudica con la burocracia que tiene. Pues déjame mandarle un saludo a toda la gente que tú representas allá, que trabajan en Lala, en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en el Parque Las Estacas. Son varias empresas que están, donde trabajan con estos sindicatos adheridos a la CTM, que tú encabezas. Un saludo también a Vianey Nájera, que ella es hija de otro dirigente sindical que ya falleció, Uber Nájera. Pero en fin, ¿cómo está arrancando el año, Valdemar? Ya pasamos la primera etapa de la cuesta de enero y vamos hacia febrero, pero ¿cómo están arrancando en el sector productivo con tantas cosas que preocupan a veces, pues tanto a empresarios como a trabajadores? Estamos muy preocupados todos, tanto empresarios como trabajadores, porque no hay circulante, no hay dinero. Se están cayendo muchas las ventas en todos los ámbitos de ventas, y en muchas empresas se ha estado ajustando personal. Está muy preocupante, tienen la desconfianza de las elecciones de julio. Se está causando incertidumbre este asunto. Yo insisto, pues el tema es que todos respetemos nuestros espacios, que la gente que está en las plazas laborales, pues cuide la plantilla laboral, los empresarios hagan el esfuerzo por mantener toda la nómina completa, y los políticos a lo suyo, a lo suyo, o los ciudadanos que ahora quieren ser candidatos independientes también. Tú no tuviste la tentación de ser candidato independiente. Nadamente no, no me gusta, no voy yo a lo mío, que me gusta ser representante de tiempo completo sindical de los compañeros, estar al pendiente de ellos, y aportando también ideas con las empresas para que nos fortalezcamos ambas partes. Que en su momento los trabajadores y los líderes sindicales también tienen su corazoncito y también deciden con quién van. Pero ya no es como antes que decían, con este partido y todos, según obligatoriamente, eso ya es una falsedad, ya hay una pluralidad también en el sector obrero. Porque aunque se lo recomendamos, como dices, ya tienen la libertad de ellos de elegir, designar a quien quiera. Y pues eso se respeta, muy respetado, la decisión, la ideología de cada uno de los compañeros trabajadores. Valdemar Tinoco, gracias por estar con nosotros en este marco, de este inicio, en esta nueva etapa del Consejo Ciudadano Laboral. Y pues algún mensaje final. Pues nada más agradecerle a la compañera Vianney, que ha hecho un trabajo arduo con todos los compañeros secretarios generales. Que estamos hablando de ti, de Vianney, pero son como 20 líderes que están trabajando juntos. Sí, somos 35 líderes. Me quedé corto. Así es. Algunos trabajan porque son secretarios generales de empresa o parte del comité, y no pudieron venir. Pero tenemos todas las actas constitutivas con todos los padrones de todos los sindicatos que estamos sumidos por el bienestar del sector obrero, del sector empresarial y de la CTM en el Estado. Gracias, Valdemar Tinoco Ortega, integrante de la Confederación de Trabajadores de México y bueno, líder del Sindicato de Trabajadores de todas las ramas en nuestro Estado de Morelos.